titulares le decíamos de que ya bueno están los tres presidentes del primer mandatario primer ministro de canada el presidente joe biden y el presidente lópez obrador ya en palacio nacional acaba de llegar joe biden hace unos 10 minutos para reunirse ya estaba y justin trudeau y con la llegada de joe biden pues ya da inicio el encuentro de los tres líderes de américa del norte y bueno pues estoy en la residencia de el jefe del poder ejecutivo el presidente lópez obrador antes como dices maru el presidente y su esposa beatriz gutiérrez muller recibieron al primer ministro justin trudeau al primer ministro de canadá y a su esposa sophie gregory en palacio nacional y tuvieron una reunión antes de que se uniera joe biden y comenzara ya este encuentro trilateral